¿Cómo das con, ya entendí que toda la vida la infancia de tu papá fue la música regional mexicana, así le voy a referirme a la música regional neolonesa? Sí. ¿Cómo das el primer madrazo? ¿Cómo das el primero cuál es tu acercamiento de manera formal? Yo trabajaba en los antros. Ok. Primero. Cosa que tu papá también te dijeron, no. Y tenía hora, güey. O sea, tú a la una de la mañana tienes que estar en la casa. Me vale madre dónde toca el grupo. Tú te empiezas así, ellos empiezan a tocar a las diez, a la una. Siempre terminábamos en el barrio antiguo, en un lugar que se llamaba El Baroba. Entonces… ¿Te trabajabas de diez a una? Ok. O sea, entonces yo les decía a los del barrio del parking, ¡eh, no sean gachos, güey! Quince, pues no había tráfico en aquel entonces, güey. O sea, no era lo de ahorita, ¿no? Eh, güey, quince a la una, compadre. El carro aquí afuera, güey. Vas a salir volando, porque todavía ni el show terminaba del grupo con el que terminaba. Con el que yo jalaba. Grupo total, se llamaba. ¿Y había disposición de los chavos a decir, bueno, que se vaya este hombre a la una? Sí. Este hombre a la una no hay pedo. Sí, sí. Había esa… Pues sí, había esa como cama de día y ese… Un día me valió madre y le seguí, güey. Perdóname, ¿estoy ya viviendo en Colorines o otra vez se cambian los papás? No, 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 en Colorines. Estoy en Colorines. Llego el punto, güey, en que un día se me hizo fácil y le seguí. Y suena el teléfono y yo, madres. Papá. Yo dejé mi carro en casa de un amigo para truquear el pedo. No, mi mamá, güey. Mi mamá. ¿Qué onda? Güey. No sé si sepa mi mamá y si no se va a enterar. Antes de irme, le digo, espérame. Desconecté la pila al carro. Le dije, si hay pedo, le digo que mi carro no prendió, que tuve que dejarlo aquí. Yo quería ver qué pasaba después de la una, güey. Claro. ¿Dónde estás? Estábamos en Ruiz Cortines y Gonzalitos, güey. Ahí voy por ti. Llegó hasta la puerta del antro, güey. Sí, señor. Fue por mí. Mañana vamos por tu carro. Madres. Ahora viene. Espérame, Ruiz Cortines y Gonzalitos, ¿qué había, güey? Ruiz Cortines. Está el patio. El Lincoln. Ah, sí, sí, sí. Lincoln y Gonzalitos rumbo a Simón Bolívar. Luego había ahí, sí, un bar de este lado, güey. Era un bar de meseras en el día y era cotorreo en la noche. Ya. Ah, ¿enfrente a la amnesia? No, 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 Lincoln. ¿Cómo se llamaba también un lugar que estaba enfrente a la amnesia antes? Ah, no, sí. ¿Mambos o...? El mambús, el bambús. Bambús. Duró mucho tiempo. También ahí. Pero bueno, no era ahí. No, no era ahí. También me tocó ir a trabajar ahí, pero era ahí. Ay, se ponía bien padre. Oye, güey, es que entre los santos eran otro cotorreo, compadre, la neta. ¿En lo luego? Total. Este, llegamos en la mañana y se me levantó, güey, vamos por tu carro, güey. Y yo, mamá, no te bajes, güey. Porque ocupo pasarle la batería, se quedó sin pila, esta madre lo prende. Porque ocupo que la aceleres para que cargue. Para que me diera tiempo en conectar la pila y poner los cables. Yo tenía que hacer todo el truque, güey. Entonces, total, y abre, y le abro el cofre, pues ahí ya no ve. Eh, yo te digo cuándo le acelere, espérate. Y doy cuenta que nomás pongo el cese y dejé unas pinzas de un ladito. Uno, pero te echó madre, puse los cables. Espera, acelérale, acelérale, acelérale. Venga, no prende. No le he dado marcha. Yo no me nego. Hum, ahí prende. Vámonos, les digo. Y, pues, de perdido llegué hasta las tres, güey. Ok. Pero tuve que aventarme esa maniobra para ver qué seguía, güey. O sea, no era más fácil como, oye, mamá, voy a llegar más tarde ya, sorry. No. No, ya forma. Pero espérame, güey. ¿Crezco más? Ajá. Ya, güey, veintitantos, güey. Todavía me ponían ahora para llegar. ¿Aquí es la una todavía? Oye, ¿te la subieron? Ponle que me decían las dos. Ok. Entonces, ya existía en la cadena de los rieles, güey. Y luego me pusieron unos rieles en las torres, güey. No, pues, bien cerquita y tocaba a mis amigos. No salía de ahí, güey. Entonces, este, para que me dejara más tarde, yo, papá, déjame tantito más tarde. El grupo que me deja cantar, güey, toca a las dos de la mañana. Te voy a dejar, cabrón, güey. Pero a la hora que cantes me vas a marcar por Nextel para escucharte. Imagínate yo. Si yo fuera él, no te dejaría aún. Papá, estoy cantando en el momento. Ya voy a cantar, ya voy a cantar, ya voy a cantar, ya voy a cantar. Ni siquiera un instante. Y con el Nextel. Y toda la raza, eh, güey, ¿por qué el Nextel? Es que mi papá me está escuchando en la casa, güey. Ok. Y le voy a cantar como dos, tres. Y me dijo, eh, ok, pero cántame una, güey, no tres. Ok, ya, déjame de morir. Entonces, era la manera de quedarme más tarde, güey. Ya. O sea, siempre buscaba, pero tenía que, tenía que envolverme en la música para buscar el que mi horario se extendiera, güey. Ya. Porque mis papás en horarios siempre eran muy estrictos. Güey, yo no, yo no tomé hasta como los veintis... Seis, 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 ya empecé a tomar. Ya grande, sí. Yo creo que por eso tomo mucho, güey, para recuperar lo que no tomé de chavo, güey. Pero, yo, o sea, sí tomaba los dieciocho en mi fiesta y me tomabas, güey, te tomabas un seis y andas bien pedo. Pero, por ejemplo, yo iba mucho al billar, jugaba mucho billar y me metía en torneos de billar y yo pedía un clamato con agua mineral. No tomaba. Entonces, y más por respeto y por temor, porque yo llegaba a mi casa y mi mamá era una aspiradora, güey. Yo toda, a la hora que llegara, güey, entraba al cuarto de mi papá, le daba beso a mi mamá, a mi papá, y luego ya me iba al cuarto. O sea, ¿se esperaban despierto? No. Ok. Dormidos, pero tenía que llegar a avisar. Mamá, llegué. Ok. Dame beso. Ok. Y donde le dabas el beso hacía, a ver a qué olías, güey. Sí, güey. Tomaste. Poquito. Pero vengo bien. O cuando me cacharon por primera vez fumando, güey. Fue en una escuela que estaba, ah, no me acuerdo. Por medicina, atrás, en Mitras. Había una, estaba en una rotonda. Ya es que estaba. ¿Psychología? Sí, psicología, pero la calle de atrás. De atrás que va, está Gonzalitos y luego corre la otra. Ordeales, güey, que es la calle de la iglesia. Sí, Ordeales. No sé si Ordeales. Que sale, que está Gonzalitos y luego está Leones y es la primera que sale rumbo a medicina para allá. Un Surdeales. Puede ser. O Aguirre Pequeñuero. Y donde yo estaba fumando afuera, güey. ¿En la prepa 15 o qué? No, no, tiene un hombre, es en la mera esquina, era una verde, güey. Ah. Muy chiquita, no me acuerdo el nombre, la verdad. Ahí estuviste bien estudiando. Sí. Y le digo, mi mamá. Entonces yo lo que hago es, ¡fum! Pues la agilidad, pinche, aventarlo. Le voy. Pero me editó de allá, güey. Mi mamá trae una Winsta o no, güey. Le voy a decir a tu padre, ya sabe, ya sabe. Yo en mi desesperación le dije, ya se va, que no me regañara delante de mis amigos. Entonces, oye, pues de ese día, llegamos a la casa, güey. Y yo, papá, pues. Un día mi papá me dijo, si vas a fumar, cabrón, tú compra tu cigarro. Porque al pedir, no sabes ni qué chingados estás dando. En aquel entonces, compadre. Entonces me dijo, prefiero que me dejes una cajetilla de cigarros en el lavabo. Saber que tú los compraste y que son tuyos. ¿A qué andas pidiendo en la calle? Y después pasa eso. Entonces, mi mamá. ¡No! En ese entonces, un tío, este, Borrera Herrera, tenía un lote de cerrera atrás. Que fue presidente de Arque. Un abrazote. Me dice, ¡No! ¡Me habló tu tío! ¡Le quemaste la facia en un carro con el pinche cigarro que aventaste nomás por escudido! ¡Le cayó en un carro y le quemaste la facia! ¡Ahora tenemos que repararlo! No, no la quitaba con esa madre a mi mamá. Porque enojada, güey. Porque me torció fumando. Entonces, sí, güey. Yo creo que dentro de todo eso y todo lo vivido, güey. Yo siempre fui el que di más lata. Y mi mamá me dice, una vez dijo, yo le dije a tu papá que no se fuera hasta que no te dejara bien hecho, pero te dejó en obra gris. ¡Nunca te terminó! Tu papá te hizo a ti y yo hice a tus hermanos y la ginga. Pero mira, feliz, güey. Gracias a Dios. ¿Cómo empiezas a...? O sea, estabas en los antros cantando y de forma, ya manera formal, ¿quién te graba o cómo está el rollo de...? Es que de repente me topo goleando ríos. Digo, es mi amigo, chavo que conocí en la iglesia. Y ahorita está muy famoso el cabrón. ¿Qué pasó en esa transición? Yo me fui a trabajar después de con el Grupo Total. Yo conozco por ellos y una amistad que ellos tienen con el Grupo La Leyenda. Ajá. Se les salieron los vocalistas al Grupo Total. Y yo les decía, eh, pues da mi chanza, güey. Pues yo era de palomazos, güey. Una vez en una fiesta privada, una posada, tocó Total y La Leyenda, y La Leyenda me dejó cantar una canción con ellos. Yo estaba soñado. Soñado. Pregunta, nomás, ¿en los antros tú cantabas de palomazo o sí tenías un sueldo? No, palomazo. Y con grupos con los que no trabajaba, mis amigos. Y el que más me subía era un amigo, al cual le debo mucho de mi arranque, y agradecidísimo estoy con él, que se llama Quique Maldonado. Ajá. Se llama La Fuga, y luego hoy es Quique Maldonado y los Norteños. Entonces tú ibas de cliente, eras malísimo cliente. Buscando cantar. Porque no tomabas, güey. O sea, para el antro eras mal cliente. Al principio. No, ok. Ya después, ya tenía, ya, ya después dije, no, ya, como que este güey de repente agarró prisa y la madre, pues. Este. Pero siempre fue de palomazo, entonces. O sea, tú ibas, por no entenderlo, tu salida era al antro, nada más a cantar. Y a bailar. Y ya. Sí. No tomabas. No. No fumabas, fumabas poquito. Pero yo, 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 pero yo me la pasaba bailando. Y siempre me gustó bailar. Ya. Esto tal iba, güey. Y ligabas, o era más bailadita y cantada. Fíjate que nunca me gustó ligar en los antros, güey. Ajá. Mañana. Las niñas bonitas y las cuidadas se van a las doce. Ahorita hay puro piche mugrero. Járrate lo que. Si te dice que no es mamansísimo. Entonces, ese güey era puras frases bien buenas. Una vez en el FARC, güey. Yo iba con él al FARC. Este. Bueno, pues así la dijo, la voy a decir. Güey, y andaba a pedo mi compadre. Estaba una morra ahí. Pues bailando sola. Le dio un cachetadón, compadre. Con todo y música. Yo lo escuché hasta acá. Le dice. Y yo, güey, güey, ¿qué le dijiste? Cállate los cinco mardes, chingos de cachetos. Me dice, ahorita tengo un platito. No, me la pegó con madre. No me lo esperaba. ¿Pero qué le dijiste? Y le dije, bailamos. Dijo que no. Y luego, dije. Ah, entonces, cogen y hablamos. Dijo, güey, papase, güey. Y entonces, este. Sí, güey, a mí no me gustaba que me batearan. Prefería invitar a una amiga. Ajá. Alguien que conociera, que fuera conmigo desde el principio. A pasártela bien. A pasármela bien. Entonces. Pero si ya de repente ya veías una miradita muy clara, güey. Ya veías un tirito muy cantado. Y me refiero a tiro, a que ya. Ah, pues, yo lo que quería era bailar, güey. Y ya de ahí lejos le decía, ¿qué onda? Ya para no acercarme. Qué hueva que me bateé. Y me voy a regresar como pendejo yo solo, güey. Ah, ya que sí. Vos hombres ahí, güey. Yo ya le sacaba a bailar, güey. Pero siempre. Siempre no. En los antros nunca fui muy ligador, güey. Porque sí, no. Nunca me gustó.